Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy quería hablar sobre cómo indicar un negocio de moda en Uruguay. Si eres nueva a este canal, mi nombre es Maddie y soy australiana, pero vivo acá en Uruguay. También, por favor, sean amables conmigo al seguir aprendiendo español. Así que tomo algunas notas. Si me ven leyéndolas, lo siento, pero me ayuda a hacer este video. Entonces, la primera pregunta. ¿Por qué? Desde que nos mudamos a Uruguay el año pasado, notamos que es imposible comprar ropa grande acá. Venden algunas opciones grandes, pero no una gran variedad y no para personas muy altas como Alejandro. También es difícil y costoso importar de Estados Unidos, así que decidí hacerlo yo mismo. La gente seguía preguntándome cómo lo haría, cómo los haría, o si estaba vendiendo la ropa. Así que, ¿por qué no? ¿Estudiaste moda? No. Estudié nutrición y dietica en la universidad, pero mirando hacia atrás, decidí ir a la escuela de moda. Amo la salud y fitness, pero no es mi mayor pasión. Nunca pensé que podría hacer un negocio de moda. Así que fui a la escuela por otra cosa. Pero en cinco años de estudio de nutrición, mi parte favorita fue en mi último año. Viajé a un pueblo rural de Australia y comencé un proyecto sobre la prevención de los trastornos alimentarios en la escuela secundaria o liceo en Uruguay. Aprende de todo. Desde la presión social, los médicos que avergüenzan a sus pacientes por su peso, es horrible. Y esto era lo que apasionaba. Ayudar a las personas a sentirse bien con sus cuerpos y no aprender a odiarse. El foca es la moda inclusiva. Ropa en todos los talles, no solo pequeños a grandes. También ofrezco ropa en talle personalizado para adaptarse a las medidas exactas de su cuerpo. También creo que ropa no tiene género. Montevideo es una ciudad avanzada en igualdad, pero siento que su ropa no representa eso. La mayoría de las personas usan colores neutros y se visten de manera conservadora. Y muchas personas incluso intentar hacer que los demás se sientan mal por usar algo más aventurero. Odio que cuando salgo con leggings, hombres y mujeres empiecen a mirarme y a decir cosas sobre mí. El tiempo de un cambio. Ahora mismo en el sitio web tenemos conjuntos de selva. Budos cortos, cangarús, jogging y más. En todos los talles y también en muchos colores. Incluso este color acá me encanta juntar colores para hacer un outfit más interesante. Ya he planeando las próximas dos colecciones que serán más traídas para la primavera, pero esos conjuntos seguirán siendo perfectos para usar en los fríos días de primavera o para las noches como hoy. El Instagram y el sitio web están disponibles ahora para que pueda ir y ver todos los artículos y precios. Me encanta cómo se ve la Instagram y ambos enlaces estarán en la descripción. Actualmente estamos enviando a la mayoría de los países de América, pero no todo el mundo. Si tienes preguntas, por favor, pregúntame en los comentarios. Estoy muy emocionada de compartir esto contigo. Y si te registras con tu correo electrónico en el sitio web, puedes obtener un descuento con tu primer compra. Gracias por ver. Un abrazo fuerte. Chao. Chao.